Te encanta, ganta esta canción, te encanta refundar una América. Pero tú la refundas con esto, o sea, tú te vas a donde sea, a Bucadés, te vas a Rumanía y te vas a Estados Unidos y en todos lados tienes éxitos y qué sé yo, pero cuando te reencuentras con tu América, ¿con qué gusto lo haces? ¿Y qué vas a estar solo? No es un hombre solo, es un hombre, el título es contradictorio, es un hombre lleno del cariño de toda la gente. Yo necesitaba esta reconciliación. Estoy profundamente orgulloso, y no lo digo muchas veces, de poder cantar en mi lengua con una energía terriblemente positiva y con tanto cariño, y decir estas palabras de Manolo y esta música entrañable. Cada vez que la escucho, y la escucho ya casi a diario, me siento mucho más feliz, porque es la parte que sale aquí en el estómago, la llevo aquí metida. No sale nunca, y cuando sale, sale con mucha fuerza.